Muy bien, pues vamos a hacer algún duelo tabernario más Así me los quiero... es que me los quiero quitar de encima ya A ver, por ejemplo Vamos a hacer Oceanida Ah, por ella La furia de Oceanida, porque Oceanida también ya hicimos el duelo amistoso Entonces falta el duelo serio Y los otros pues ya veremos, vale, a ver, ¿qué quito? Quito este, quito este Y quito la lanza La carta de Paimon Hostia, dos veces El problema es que... claro, es que joder, necesitas tres dados Para utilizarla Bueno, vamos a intentar utilizarla Vamos a intentar Bueno, no me han salido muchos dados, pero voy a intentar usar las dos de Paimon A muerte, eh Me la voy a jugar Bueno, por lo menos una sí que puedo utilizarla Bueno, voy a usar la otra Ah, toma por culo Y... voy a sacrificar esta Y pongo esta De curación Al ser la primera ronda Hay que aprovechar, yo creo, para preparar el terreno Locamente Vale, porque la Oceanida No sé cuánto daño me hará, pero... Cuidado con la mierda esa, vale, perfecto Yo creo que he hecho lo correcto Vamos a dejarlo en creo Lo malo es que, tío, no he aprovechado la curación Siempre el orden que se inventa el juego hace lo que quiere Es increíble, tío Es que me parece repugnante Necesito dados, piro, juego Espabila A ver, que me he levantado hace poco y tengo... Como la garganta quisquillosa Vale, a ver ¿Qué hago? ¿Kolei? No tengo... No, voy a usar a... A Kekin La ulti ¡Buah, chaval! Va a hacer... ¡Buf! Madre mía Me va a reventar Tengo tres Voy a hacer esto Me va a reventar, eh Me va... A reventar Y mucho Prefiero dañarle Con eso Otra vez Me va a reventar a Kekin, eh Tengo un poco de miedo Y la ulti Me va a hacer la ulti Que eso es lo peor de todo Madre mía Lo bueno es que... ¡Eso! Vale, cúrate, cúrate Cura a Shagrin, gracias Vale, esta carta de... ¡Uf! Esa... ¡Uuuh! Empieza el rival Me va a hacer bastante daño, creo A ver si lo puedo mirar Vale, necesito dados electro Ya que tengo puesto... Puesta a Kekin Dados electro Madre mía Madre mía Última ronda En la que las cartas de Paimon actúan O sea, hay que aprovechar esta ronda ya, eh Aquí quiero utilizar la ulti Quiero usar la ulti Como sea Creo que voy a intentar utilizar esto Voy a curar un poquito a Kekin Y voy a intentar protegerla De acuerdo Que se cure un poco ¿Ahora qué? ¿Me va a atacar, no? ¿O qué? ¡Ay, ay, ay! Bueno Yo creo que hemos aguantado bien Por la... Por eso que teníamos puesto Vale, ahí hemos sacado bastante Vale, voy a cambiar Voy a poner a Kolei Voy a poner a Kolei Y en la siguiente ronda Espero que se cure automáticamente Kekin, eh Porque... Si no sería un robo Sería un auténtico robo Espectacularmente robo Ahora vamos a ver si con... Uf, esa invocación ahí Potente Bien Vale, eso es lo que yo quería Ahora necesito... ¡Eso! Cartas de curación Y por fin sale una espada, tío Ya podría haber salido antes, coño Cuando tenía las cartas de Paimon Pero bueno Es que tiene mucha... ¿Soy yo? Tiene mucha vida esta Oceanidad Tiene demasiada vida, eh Hay que tener mucho cuidado Necesito sobre todo curación Curación y curación Lo bueno es que solamente Me... No puedo hacer reacciones elementales Porque... Solo tiene Hidro O sea, solo es una Oceanidad Y no hay nada más Eso es lo bueno Voy a intentar... Esta de momento no Pero quiero poner... Uf Quiero atacar No, no, quiero atacar Voy a poner a Shangling Madre mía, tío Voy a poner a Shangling Y voy a sacrificar esta carta No, voy a poner la carta de curación Sí, sí Cero riesgos No me quiero arriesgar en absoluto No quiero problemas Y... Se acabó Shangling Es tu turno Es que la siguiente ronda Me va a reventar, eh Me va a reventar La mierda esta de... De Oceanidad Tío, va a hacer la ulti Vale, esta carta para Kekin Sería perfecta, vamos Yo creo que a Shangling Me la va a machacar Solo puedo decir eso Vale, no tengo carta Aspiro No puedo invocar al Guba, tío El juego esté... Bueno, si quemo una carta Sí, pero quemaría el arco Esta es... Espada de Favonius Vale, voy a sacrificar... Uf ¿Qué hago, tío? De momento... Joder, no sé qué hacer, tío Bueno Yo creo que un ataque más resiste, eh Kolei Necesito... Yo qué sé, tío Señores Estoy jodido Aguanta, Kolei A tomar por culo, Kolei Madre mía Señores Estoy jodido, tío Esta Oceanidad está muy dura, tío Pero vamos Una cosa es que esté dura Y otra es que esté maquiavélica Solo invoca mierdas, tío No sé Necesito cartas de curación Pero no me quedan muchas ya Uf No me quedan muchas No sé cómo coño me voy a curar Joder Vale Hay una carta... Esa carta está bien Buf, no sé qué decir Necesito atacar, tío Estoy un poco nervioso La verdad Un poquito nervioso Hostia Tener la ulti de Shangling Yo creo que en esta ronda Tengo que pensar en utilizar La ulti de Shangling Indudablemente ¿Cómo? No lo sé Pero necesito hacer algo, tío Cada ronda que pasa Tiene más... No sé por qué tiene más... Tiene más ataques, tío ¿Por qué? Voy a utilizar la ulti Y a tomar por culo todo ¡Pum! Necesito hacer ataques a muerte ya No va a sobrevivir, eh Shangling Creo que no va a sobrevivir ¿Qué hago? Si pongo a Kakin Me la van a reventar Si dejo... Si no puedo... Es que no sé si me queda Alguna ronda más Va a hacer la ulti, tío Señores Yo... Lo veo jodido, tío Hostia Oceanida me está pareciendo Una enfermedad, tío Una auténtica enfermedad Dime, por favor Que puedo cambiar a Kakin, tío No quiero que me maten a Shangling Madre mía Lo bueno es que... Lo bueno es que he evitado daño Para Kakin, pero... Me va a hacer daño... Es que me está haciendo todo el rato daño, tío Necesito... ¡Oh! Esta carta de curación Eso está bien La ulti me la va a hacer Yo creo que en algún momento de esta ronda, eh Pero esa ulti solo es peligrosa Cuantas más invocaciones tenga De momento no veo invocaciones O sea, a lo mejor Primero planta alguna invocación Y luego ataca O sea, que es mi momento Para intentar Hacer algo, eh Sobre todo curarme Eso es lo primero No puedo arriesgarme mucho Esta carta no la voy a utilizar O sea, quiero atacar dos veces en esta ronda ¡Wow! Chaval, no me esperaba esto ¡Pum! Claro, porque la de Shang-Nin me ayuda Sale La ulti de Shang-Nin aquí actúa ¡Y pum! ¡Wow! ¡Qué locura! Oceanida Poca broma, eh O sea, no es nada fácil, tío Tiene mucha salud Y encima da por culo como quiere Bueno, lo hemos conseguido De milagro, eh De auténtico milagro A ver, por aquí lo podremos comprobar ¡Madre mía! Oceanida ¡Derrotada!